hola mis amores bienvenidas al canal hoy les tengo un vídeo muy interesante que me lo han pedido muchísimo y estoy muy feliz de hacerlo porque sé que es un vídeo muy importante y se trata sobre nuestras brochas esenciales cuáles son las brochas que realmente necesitamos porque si me han estado siguiendo en snapchat y me han estado siguiendo en el canal se han dado cuenta que yo amo las brochas que uso muchísimos brochas o sea yo para todos una brocha es necesario no así que hoy les voy a compartir cuáles son las brochas verdaderamente esenciales que deberían tener en su kit de maquillaje y no solamente eso le voy a decir cuáles son mis brochas preferidas de mac que son unas brochas caras y para cada casi cada una les voy a dar una opción más económica de morphe de morphe ustedes saben que me encantan esas brochas que aparte de que son excelentes son sumamente económicas y que morphe tiene un programa donde se pueden suscribir para recibir brochas mensuales la mensualidad cuesta 19.99 y recibe alrededor de 30 dólares en mercancía en brochas así que te ahorra muchísimo más te ahorras el envío y todas las brochas que te mandan son buenísimas a mí me encantan yo la colecciono y lo bueno del programa es que por ejemplo si tú no eres un makeup junkie como yo y pasan tres meses y sientes que ya tienes brocha suficiente gastaste 60 dólares tienes más de 100 dólares en brocha y ya te puedes quitar y no necesitas seguir en el programa vamos a arrancar creo que todas saben que esta va a ser el utensilio porque no es una brocha la más importante entre todas para mí y es la beauty blender esta nueva la acabo de comprar en mi viaje a miami yo tengo la negra tengo la rosada la que más me gusta es la negra y ahora está que es la nude que la probé hoy por primera vez nunca la había usado me gusta porque es bien suavecita la rosada en la que menos me gusta incluso ya yo no la uso la negra me fascina y ésta también porque me encanta la beauty blender se usa mojada o sea no de que un chin de agua sino bastante a ustedes van a abrir la llave y la van a dejar que se empape porque esto literalmente es una esponja y luego la van a exprimir qué pasa cuando tú usas esa esponja como húmeda y la pega a tu piel con el producto literalmente el producto se vuelve uno contigo o sea tú te toca y tú dices guau es como si no tuviera nada y difumina de una manera que ninguna brocha puede hacerlo y que más es mi favorito de esto que yo no solamente me aplicó la base con esto yo me aplicó la base el corrector el concealer el bronzer si me lo pongo líquido el contour si lo hago cremoso o sea básicamente casi todos los pasos más importantes y luego me sello el concealer con este beauty blender también porque porque por lo mismo que le decía ahorita al esto estar húmedo y ese polvo ahí es literalmente como que tú lo cocinas lo sella y no hay nada que te selle mejor el under eye o sea el concealer que el beauty blender la amo es esencial se las recomiendo 100% no se van a arrepentir esta beauty blender cuesta 20 dólares la pueden encontrar en sephora online y en muchísimas tiendas morphe sacó hace muy poco su propia beauty blender cuesta 5.99 algo así y dicen que es excelente yo no le he podido comprar porque está sold out pero es algo que pueden tener pendiente así les interesa y no quieren pagar los 20 dólares sino estar pendiente de cuando vuelva la de morphe yo le voy a dejar el link de todas las brochas las que estoy mencionando las que no están disponibles de todo abajo así que nunca se olviden de chequear el description box porque yo siempre dejo todo ahí si no tienes un beauty blender o prefieres usar una brocha esta brocha sumamente económica es mi brocha preferida para las bases esta se llama multi task brush y es de real techniques yo he usado muchísimas brochas de real techniques ustedes me han visto porque me encantan son súper económica la pueden encontrar en amazon aquí las venden hasta en las farmacias muchas de ellas vienen individuales y muchas vienen en paquete de tres y que un paquete te puede costar 18 17 dólares con tres brochas es súper súper chulo y económico y son excelentes esta me encanta porque difumina pero también si tú quieres aplicar bastante de las pizzas ahí súper bien y si la quieres difuminar así bien clarita también me encanta si la quisieras usar para polvo también funciona súper bien y hasta para el canciller acuérdense que todas las brochas son multi uso yo le voy a decir cuál es el uso principal de cada brocha pero saben que pueden usarla para 10 cosas para el polvo me gusta usar esta brocha súper grande es la morphe y igual en verdad esta no es la brocha esencial simplemente que tenga una brocha para el polvo es esencial no tiene que ser esta pero esta es la que me gusta usar mi brocha preferida que es la brocha del bronzer porque el bronzer es mi producto preferido es esta de mac la 135 como dije esta es la brocha preferida que a mí me gusta usar para el bronzer porque es simplemente perfecta para esa área ahí pero antes de yo descubrir esta brocha que es de mac que es costosa yo usaba esta de real techniques que me fascina que es la blush brush que la puedo usar para blush y para bronzer pero a mí me encantaba para el bronzer igualita como usaba la otra usaba esta tengo dos brochas que amo para el blush las dos son distintas esta brocha que es de mac que es la 137 es una brocha sumamente suave y delicada que te va a dar una aplicación super sutil y esto tú lo puedes usar para cuando quieres ponerte casi nada o también yo la uso cuando me voy a poner encima ya del bronzer y del highlighter y del blush como que un mac gold deposit o algo bronce ya encima o cuando me quiero dar un toquecito de color yo esto así bien como que lo estamos barriendo así en la cara pero súper leve y súper suave está excelente para eso ahora otra brocha que me encanta usar que es económica que es de morphe es la e4 y es este tipo de angled brush que es excelente para las manzanitas ahí claro que usted puede manipular la brocha como usted quiera pero esta en sí por ser tan densa le va a dar mayor aplicación así que cuando usted quiere que se note su blush usted simplemente lo presiona ahí y le va a dar una aplicación muy precisa y muy chula esta brocha para el highlighter también tengo dos y depende también de la intensidad que yo le quiera dar al highlighter esta es la de morphe la m 310 que es un fan brush y esta es para una aplicación hay súper whatever tranquilita sutil una rayita y muy calmadita está de diario lo que sea aunque con esta misma si tú quieres hacer un look profundo o sea un highlighter bien marcado simplemente aplica y volvió aplica y volvió aplica que es en la regla pero también está esta brocha de amastasia revelios que es la a 23 que está simplemente tú le coge el producto y hace así y esta brocha te va a aplicar bastante o sea que esta sola brocha se puede usar de dos modos para aplicar bastante de este modo o aplicar difuminado sutil de este modo tener una brocha así que va en ángulo es esencial esta es la morphe m405 esta es la que a mí me encanta para el contour aquí si usted llegase a tener sólo una brocha angular es todo lo que usted necesita para el contour para el bronzer y para el blush esta brocha de real techniques también que se llama la duo fiber contour brush a mí me encanta usarla para difuminar el concealer y le di opción de base de canciller y de todo eso por si usted no va a comprar la vida y render ahora si usted tiene la beauty blender no tiene que comprar brocha para base brocha para canciller brocha para corrector para sellar nada de eso porque esto lo hace todo pero quise dar las opciones porque yo no puedo decir a este mi favorita y ya usted no necesita más nada porque tal vez usted no le gusta la idea de la esponja por eso es que estoy dando tantas opciones como pudieron observar la brocha se llama duo fiber contour brush y yo le estoy diciendo que la usen para difuminar el canciller porque así es que a mí me gusta usarla pero también es excelente para cortar ese cachete ahí mismo o sea que tiene doble función ahora vamos con las brochas para los ojos y ustedes también saben que tengo un millón de brochas para los ojos porque me gusta usar una brochita diferente para cada cosa pero yo le voy a hablar hoy de las brochas que son esenciales para un smokey eye para un everyday para lo que sea que usted quiera alcanzar en un look de ojos estas son las brochas que son esenciales esta es la de mac esta es la 224 y esta es excelente para un all over blend o sea para cualquier color que tú quieras rápidamente ponerte así en el crease que no sea muy preciso esta es perfecta esta es mi favorita la versión más económica que también es excelente y fue la que utilice hoy es la de morphe la m504 pueden ver que son casi idénticas solo que la de morphe es más gordita ahora tenemos la del contour preciso esta es la brocha yo creo que más famosa de mac y del mundo que es la mac 217 esto es para un crease súper más detallado para una ve exterior para blend debajo del ojo porque ya esta es más finita y te da más definición con esta puedes hacer también un cut crease excelente brocha y tenemos la opción más económica que literalmente es idéntica solamente que un poquito más flaquita y más larguita y esta es la morphe m433 después tenemos la mac 242 que es la que a me encanta como tú quieres ponerte un color o sea pack on color no digo una lavadita de color en el pálpado no como tú quieres por ejemplo ponerte un azul marino un violeta un dorado con escarcha que tú quieres que se note que brille que ponga todo ese color ahí este que o sea que sea una vaina intensa esta es la brocha que tú quieres ponerte esta brocha plana y la versión más económica de esta es la morphe m224 que es más anchita un poco más grande pero es igual de buena estas son las brochas también que se usan para limpiar las cejas por debajo doble uso triple cuatriple todo lo que ustedes quieran bueno mi gente esa ha sido mi versión de lo que son las brochas esenciales en mi opinión si usted tiene estas siete brochas esenciales usted no necesita más nada bueno antes de irme quiero mencionar estas pestañas tan espectaculares que tengo puesta porque me ha encantado y no sé si a ti te han vuelto loca pero a mí sí y son unas pestañas de mink que es la calidad superior de pestañas y la quiero mencionar porque estas son mandy lashes que pasa que mandy me contactó personalmente a mi mail y me dijo que le encantaba mi canal y quería saber si a mí me interesaba un discount code para ustedes y yo le dije como claro que sí y ella me está ofreciendo un código para 10 por ciento de descuento en cualquiera de los productos de su página que son sólo pestañas la que yo tengo puesta hoy se llama bombshell lo más importante y lo más hermoso aparte de lo hermosa que son las pestañas y de la excelente calidad que tienen es que el 5 por ciento de cada pestaña que ustedes compran va a una causa especial que es la investigación el research del cáncer y me parece increíble que yo hagan esto ellos son mandy lashes puntocom yo voy a dejar el link abajo las pestañas que tengo puestas se llaman bombshell pero el código de 10% aplica para cualquier pestaña que usted quiera comprar el código es simplemente nicole y yo que compren si quieren si les gusta a mí me encantan estas pestañas las quiero mujer amate valora te arregla te y te debo en mi próximo vídeo no olvides suscribirte dale like si te gustó y compártelo hasta la próxima es la